Todo lo que estaremos viendo en esta parte Lorena estaría consiguiendo por fin de una vez su libertad y en esta ocasión pues la que estaría sufriendo la consecuencia sería Florencia la cual estaría quedando desamparada hasta del propio Nicolás el cual no quiere que la llame y sobre todo este en poca palabra no se haría responsable de su bebé pero resulta que a Nicolás también le irá amar ya que este será descargado de su actual trabajo ya que precisamente estarían saliendo a la luz pruebas de que este estaba trabajando a favor de Arturo Márquez gracias a esto Ismael estaría quedándose nuevamente con su posición y pues en el caso de Nicolás este estaría sufriendo la consecuencia en prisión ya que por trabajar a favor de Arturo las autoridades lo estarían condenando y ya dándole continuidad estaremos viendo de que Frida y la demás fugitiva estarían pues siendo liberados pero en el caso de Ismael este se estará dando una oportunidad a la detective Roja la cual para muchos esta hizo un papel muy malo si ustedes consideran que fue así comenten su respuesta aquí debajo y para seguir viendo este gran final y sobre todo otros avances de tu telenovela favorita te invito a que nos sigas para que no te pierdas de esta así que sin más preámbulo no te lo pierdas gracias